No es fácil seguir cuando los tropiezos El camino ha lastimado tus pies Y qué duro es mirar a su lado Y que los tuyos te hayan abandonado No es fácil lo sé buscar ganar la confianza De aquellos que vieron en ti La imagen de aquel que perdonó tus pecados Y ahora has fallado Dime Jesús ¿Qué debo hacer en mi lugar? ¿Qué tú harías? No haga yo vano el sacrificio en la cruz Si cuando los tuyos no te recibieron Les recibiste con amor Mi Jesús Tú que perdonas a los que te ofendieron Fuiste en busca de la que se extravió Si nada más la tomaste en tus brazos La restauraste con amor Señor Señor No haga yo vano el sacrificio en la cruz No haga yo vano el sacrificio en la cruz No haga yo vano el sacrificio en la cruz